La red que nos conecta, Claro, la red más rápida de Panamá. Hola, feliz lunes. Esto es Tech 507. Como siempre, gracias a Claro. Y hoy nos encontramos en el Centro de Investigaciones de TICS de la Universidad de Panamá, donde los muchachos se encargan de desarrollar y construir inteligencia artificial. Hoy me encuentro con Nao, quien me cedió una entrevista en exclusiva. Vamos a ver qué nos tiene que decir. Hola, ¿cómo te llamas? Saludos. ¿En qué puedo ayudarte? Aquí me encuentro con José Quintero, quien es el encargado de programar a Nao. Cuéntame un poquito, ¿hace cuánto estás trabajando en él y cómo hizo para contestarme todas las preguntas? Ok, bueno, el proyecto de conversación con Nao es un proyecto que estoy utilizando para mi tesis de graduación aquí en la carrera de informática. He estado trabajando en ese proyecto desde el año pasado, comienzo del 2014, sí. Y, bueno, el sistema es bastante complejo e integra varias tecnologías, varias cosas. Entonces, para poder entender lo que la persona le habla, él utiliza el sistema de voz a texto de Google. Bueno, recomiéndame una película. Mi película favorita es el Roboto. Valeria, cuéntame un poquito de qué se hace en el curso de inteligencia artificial, por ejemplo, hoy. Bueno, el día de hoy los estudiantes están preparándose para su parcial número 2, que es de planificación automática. En esto, ellos van a pasar por una serie de pruebas en las cuales un robot, de los que ellos hayan elegido, tiene que sortear una serie de obstáculos y poder moverse en una zona complicada, o sea, una zona que es similar a una zona de rescate. Esto nos llama mucho la atención, de que muchas veces se habla acerca de que no hay equidad en cuanto a las oportunidades que tienen las mujeres en el ámbito de las tecnologías de la información y comunicación, pero realmente el porcentaje de chicas, de jóvenes, mujeres que trabajan y estudian en nuestra facultad es bastante alto. Con esto yo no voy a querer entrevistar a más ningún humano, no hay nada mejor para entrevistar que un robot creado por los chicos de la Universidad de Panamá. Esto es TEC 507, nos vemos la próxima semana. Chao. Si eres amante de los automóviles, no te puedes perder el Top 5 que te trae al volante. Todos los viernes en panamamerica.com.pa